Les presentamos los buses que tenemos disponibles. Pozorja, Putumayo, Lagos, Yanzatza, Carrocería Irizar, Movil Bus, Patria, Espresucre, Patria un piso, Turismo, Cooperativa Loja Internacional, Santa, Calausí, VeloTax, En dos pisos, cuatro ejes, Flotimbabura, Chimborazo, En dos pisos, tres ejes, Esmeraldas, Occidentales, Deportivo Cuenca, Cooperativa Aray, Flotimbabura, Macuchi, Loja Internacional, la Cooperativa Cifar. En buses grandes, escala grande, que sería de 56 centímetros en adelante, disponemos en Loja Internacional, con sistema de luces, Rutas Orenses, Transesmeraldas, Flotimbabura y un mitad del mundo. También tenemos un Espresso Milagro. Próximos a salir. Kariamanga, Loja Internacional en un piso, Pullman, Cooperativa Baños, Equipos de Fútbol, Barcelona, Nacional, En dos pisos, tres ejes, Sacrocobal, Cooperativa Ecuador, Loja Internacional, con el nuevo diseño. Tenemos también disponibles en equipos, el AUCAS, independiente. Esos serían los buses que tenemos disponibles. Soliciten el suyo, entrega inmediata. Soliciten el suyo.